3. Meghan Markle y el príncipe Harry tienen una serie de avenidas difíciles por delante después de haber centrado gran parte de su atención en ventilar sus quejas contra la prensa y la familia real. 4. Edward Coram James argumentó que el duque y la duquesa de Sussex tienen que perder tanto a nivel profesional como personal si continúan hablando de sus familiares en el Reino Unido como lo han hecho en los últimos meses. 5. El riesgo de ventilar más quejas y revelar más secretos reales, dijo el comentarista, es que los Sussex sean comparados con personalidades de la televisión de realidad. La pareja, sugirió, debería mantener un perfil bajo por el momento y trabajar para hacerse un nombre como productores de contenido. 5. El cofundador de GoUp dijo a Express.co.uk, desde el punto de vista de la reputación, tanto profesional como personal, ahora querrán dejar de atacar a la familia real. 6. Desde un punto de vista profesional, no le servirá. 7. Se arriesgan a parecer personalidades de la telerealidad que se basan en chismes y escándalos para seguir siendo relevantes, y eso restará valor a sus aspiraciones de ser tomados en serio en el espacio cinematográfico. 8. Personalmente, mientras que su reciente libro y serie les ha ganado algunos admiradores, las encuestas muestran que les ha ganado aún más detractores. 9. Lo mejor que pueden hacer, desde cualquier perspectiva, es mantener un perfil bajo y hacer algunas películas bien producidas, preferiblemente que se centren en su trabajo ambiental, su trabajo con los veteranos y su defensa de los vulnerables. 10. Si dicha película demuestra ser de alta calidad y bien vista, entonces se ganarán carreras y reputaciones como cineastas con influencia real, y no como ponis de un solo truco. 11. Como señaló el señor Coram James, las encuestas realizadas tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos en los últimos meses sugirieron que la popularidad de Meghan y Harry ha disminuido entre las personas a ambos lados del Atlántico. 11. Como señaló el señor Coram James, las encuestas realizadas tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. 11. Como señaló el señor Coram James, las encuestas realizadas tanto en los Estados Unidos. 11. Como señaló el señor Coram James, las encuestas realizadas tanto en los Estados Unidos.